Saludo a toda la familia de Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. El motivo de esta entrega para decirle a todos ustedes que ya gracias a Dios está en el mercado un producto que es un sueño hecho realidad. Lillipack Creation, juego resaltador de curvas, bolígrafo de doble punta de 8 piezas con un bono de una pieza, Random Pop, Cuaderno Espirar. Orden el tuyo en jy rosario llc amazon.com Quieren sacar a Ronald Acuña Jr. del Béisbol y lo más triste es que fue un lanzador latino quien trató de pegarle la pelota a Drede a la superestrella de los bravos de Atlanta el pelotero que estaba caliente en esta temporada 2023. Señores, le voy a poner en video para que vean que para mí ese lanzamiento fue intencional y trataron de sacar a Ronald Acuña Jr. del Béisbol en este 2023 para que no siga haciendo historia. Será envidia, será maldad. Ustedes juzguen por sí mismos porque lo van a ver todo aquí en tu canal de YouTube favorito Béisbol Caliente RD. Así se vacían las bancas en Atlanta tras la discusión con Ronald Acuña Jr. fuego en el campo, los bancos de los bravos de Atlanta y los piratas de Pittsburgh se despejan en un enfrentamiento dramático. ¿Y qué sucedió? La tensión en la noche del sábado estaban altas cuando las bancas se vaciaron durante el enfrentamiento entre los bravos de Atlanta y los piratas de Pittsburgh con la discusión de Ronald Acuña Jr. y Joan Oviedo. Un intercambio de palabras entre Ronald Acuña Jr. y Joan Oviedo desató una agria discusión entre ambos jugadores que terminó con los banquillos limpios. O sea, todo el mundo se lanzó al terreno de juego. Ha sido una serie muy caliente entre estos ambos equipos especialmente para Ronald Acuña Jr. que ha estado súper caliente con el bate en los últimos días y aquí te vamos a presentar el video. Lo vas a ver más tarde. Ronald Acuña Jr. conectó un hit impulsador de carrera donde el pelotero venezolano reaccionó haciendo el gesto de bebé ante el equipo de los piratas de Pittsburgh. El jardinero venezolano ha sido uno de los mejores peloteros en esta temporada del béisbol 2023. Es el principal candidato para ganar el premio MVP de la Liga Nacional y cada juego es súper interesante. Así que, señores, lo que van a ver ustedes quiero que lo juzguen por sí mismos porque Ronald Acuña Jr. está caliente y para mí ese pelotazo fue a propósito. Déjenme debajo aquí en los comentarios. Dígame usted qué cree. ¿Fue a propósito o simplemente se le escapó la bola al lanzador cubano? Recuerden, señores, dejen su comentario debajo de este video. Para mí esa pelota iba directita al cuerpo de Ronald Acuña Jr. Eso no es béisbol limpio. Están tratando de quitarlo del medio para que no siga haciendo historia. Eso es jugar la pelota sucia. Y como ya pueden saber todos ustedes, los piratas de Pittsburgh y los bravos de Atlanta se han visto en riñas anteriormente y todo directamente contra el pelotero venezolano, el jugador más caliente en esta temporada 2023. Aún por encima de Shohei Otani. Lo triste de la historia es que fue un latino igual que Ronald Acuña Jr. el que quiere sacarlo del béisbol tirándole el pelotazo, tratando de golpearlo y luego lo desafía a pelear, señoras y señores. Así que si le gusta lo que acaba de escuchar, déjame tu comentario debajo de este video. Recuerda siempre darle un buen me gusta a este y todo nuestro contenido para que así la plataforma de YouTube siga atrayendo personas aquí vía notificaciones a tu canal Béisbol Caliente RD. Así que yo soy Pedro Rosario. Esto es Béisbol Caliente RD. Yo le digo lo siguiente. Que Dios le bendiga a todos. Gracias, 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 gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!